La semana pasada, bomberos voluntarios de la 127 compañía de San José Pinula realizaron actividades ordinarias y extraordinarias. El martes 24 de diciembre, alrededor de las 9 horas, asistieron a una víctima de un hecho de tránsito en el kilómetro 15 de carretera de Salvador, frente a Pradera Concepción. El piloto se conducía en un vehículo tipo pick-up que se identificaba con las placas particulares 221 FHT y debido a que los daños en el mismo fueron severos, los bomberos utilizaron equipo especial como la Quijada de la Vida para extraer al piloto, quien fue trasladado al Hospital San Juan de Dios. Asimismo, en horas de la mañana del domingo 29 de noviembre, llevaron a cabo la graduación de la segunda generación de la Brigada Infantil en el Parque Municipal. 30 menores aproximadamente integraron la brigada, quienes durante su periodo de vacaciones escolares fueron capacitados en primeros auxilios, rescate, entre otros, con la finalidad de motivar a los niños a invertir su tiempo en actividades productivas y desarrollar habilidades en beneficio de la sociedad pinoteca. Para Notivisión 42, reportó Cecilia Zamora.